Aquí estoy, llamándote de nuevo Por pensar en ti, no he podido dormir Ya varias noches llevo Si, toco ser el infeliz Al menos eso piensas de mí Que no sirvo y no soy bueno Pero no es así Eres el error que cometí Y lo volvería a repetir Y aquí voy de nuevo Chica, tú me encantas Tú tienes un no sé qué Cómo olvidar a maica Cómo olvidar tu piel Chica, tú me encantas Tú tienes un no sé qué Cómo olvidar a maica Cómo olvidar tu piel Emergencia ayuda, necesito apoyo Hace calor, ma, y vámonos pa'l agua Recuerdo mucho que después del delicioso Fumamos un porro pa' escucho una banda raza Y como sé que caeré en tu juego Tus labios queman como fuego Tus huellas dejaste en mi piel Tu sonrisa, me grisas, me llevas como parapente Pues te estoy pensando bastante Siento que eres mi componente Y aquí te amo Chica, tú me encantas Tú tienes un no sé qué Cómo olvidar a maica Cómo olvidar tu piel Chica, tú me encantas Tú tienes un no sé qué Cómo olvidar a maica Cómo olvidar tu piel Acostumbrado a tu sabor No quiero el de otra persona No soy santo, pero mis ganas solo a ti reaccionan Cómo lo hago contigo Con nadie más me funciona Tu pensamiento me sigue Aun te recuerdo en Melcoa Tú contra mí como el mal contra la arena Me deseas como tú a mí nadie me llena Y a mí contigo creo que nadie me frena De repetirlo las ganas me condenan Dije que es solo una noche pero quiero repetir También quieres este minuto aunque no me quieras decir Amaneciste conmigo y no te querías despedir Vamos a vernos de nuevo Chica, tú me encantas Tú tienes un no sé qué Cómo olvidar a maica Cómo olvidar tu piel Chica, tú me encantas Tú tienes un no sé qué Cómo olvidar a maica Cómo olvidar tu piel Chica, tú tienes un no sé qué 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 Gracias por ver el video